Tiene ganas de perder Básicamente Bueno Qué paja que estoy con Korki, no tengo una jugadora Pero bueno Vamos a empezar Apoya a Lonshu, apoya a Lonshu, apoya a Rochal, apoya a G2, apoya a G2 Realmente los únicos dos cracks son Doyon, que es el Rakan y el Bosca Que son dos equipos que siguen en competición y no los otros SIDA que están todos acá ¿Puede ir Doran? Tiene linda con pero... Tiene linda con pero es lo mismo de linda recién, es todo late Yo la tengo chica ¿Cuenta? Turku is back Pepe lol Uy, ese piu lo conozco Nueve centímetros Rochal se queda afuera en semis Una pena a Leopard que eso no suceda porque Rochal le barro un pere lorto a ese cate Amigos separadas Ah, bueno, estamos iguales R Si, si, lo mismo dijiste el año pasado SIDA Si, pero este año va a pasar Leopard, este año pasa ¿Qué? ¡No me la pegó! Que mentira Y el Rakan me pingue Tuqui 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 Pero la concha de la lora, man No, no me voy a jugar agresivo boludo, quiero jugar pusheando al pedo y me va a coger el otro pelotudo en la Ebony Igual con la W me escapa, pero Acá para un Malmortius Acá para un Malmortius Fuerte Vaigar, un buen shutee No sé si primer hit Primer hit Nah, boludo Igual la Q de Beigar está re ancha, chabón ¿Cómo puede ser que me la coma? Bueno, duplico en farm Estoy con purificar el con barrio El con barrio Está el Eveline ahí, boludo Ah, me viene a mi el Eveline Vamos That logic, ¿no? Que rico zona básico de corti Farmeas re tranqui No sé, puede ser Oh, soy un gran farmeador Es distinto, ¿no? Nah Estuve tres milen arriba nada más No quiero puchear, boludo Ah Uh Oh Bueno Vamos bien aca Vamos bien aca Ahhhh Perdió un Minion El Veigar no tiene manada, soy un idiota Vamos a arrosarlo un poquito Ok, ok No pasa nada, tengo la W El Veigar no tiene follow Me va a venir Leveling Sol Igual me maté Sol a Leveling Parece la de casa, si Sobrevivió Frank Caster Viste boludo, llego no Igual no se si la haces en serio Para mi se metió en una micro siesta Un par de veces que le ocurrió a la chilena Porque es muy difícil Llegar a eso Osea escalar Para mi si escalamos, les ganamos late Por mas que tengan GP, tengan Veigar Tengan Twitch, van a explotar boludo No tienen tanque, van a explotar los 5 Ultima Alpha y Graga Tanqueando todo En las ultimas cabeceaba Si, creo que se dormía un par de segundos Pero igual boludo, tremendo No podes hacer eso Yo lo dije boludo Yo lo dije, estas loco chon Como vas a hacer tanto Y una Veigar a ver Y una Veigar a ver, no Ah, creo que volvió Murió un par de veces con 2 goles Y si Ay, cambié de minion Tengo brillo Tengo una espadita larga Toda 26 million arriba Lo va a perder esta wey Se va a Resetear la wey acá Vamos a sacar esto así Vamos a sacar una Pink Porque somos compañerismo P Hace mal en la cabeza fuera de joda creo Obvio, mas de 24 horas 30 horas despierto Ya te mata boludo Se cuanta gente se murió por estar tan tiempo despierto Pero bueno Depende de cada uno también Bueno Ahí me ganan farm Oh Soy terrible nazi Agarré todos Agarré todos los minions No los perdí No, no puedo estar tan OP Ese lo pierdo Va a perder, no? Este también Ay, lo perdí Este no Está farmeando bien Pero el Veigar también está farmeando bien Para mi tendría que jugar más agresivo Esa que no sé Me saco un level Tuve el gran medio azul Oh, misilazo Está la Evelyn acá me parece eh Tiene pinta que está la Evelyn Nos vemos Nos vemos gente Dale Dale Chupi Nos vemos Que descanses bro Estoy un minion arriba Tienes que conservation C HP Hay 2 Duelve el gran표 Tiene un minion arriba Baja el Veigar Me estaba hackeando en serio Fuego flasheó Chabón Es verdad que juego agresivo la avenida Me lo habían dicho pero no lo creían No El Veigar es medio cono ¿Estás estudiando algo busca? Si estoy en administración Igual estoy bastante retrasado La licenciatura en administration Algún día me recibiré ¿Yo calculo que antes de los 50? Bueno Es complicado Me da una gira de rata Me da una gira de rata Me da una gira de rata Bueno Saco una asistencia Yo lo hice bien Podría haber salido mejor Si Podría haber sido 3x0 Pero bueno Todo no se puede El Malfa y aplaudiendo cabezas Oh la buena de Nokia la buena ¿Pero es que piqueo eso Kou? Recién nos cogió con un Draven Salió 20-0 La ganó solo Y ahora me pique así ¿Qué hijo de puta? Twitch de estrellas Agarré Gepettoide es el número 4 Sí, Mateo Escoborno el Gep Gepetto Barrels Escoborno Oh no Dios La Ebrina es tan Mierda Sí, bro Tienes que pegar la Zora acá Ah, que dice Tienes que gankear más el Gragasmo Si no la vamos a perder Y sí Solado Bobo Solado Seguí concentrándote en el farm Que yo te farmeo la cola Bobo Estoy 5 mil en arriba Fua Estoy epic Descendí un puesto Claro, eh Ponés barra coberna Y te dice Mateo No, le voy a tirar La torre Pero la vez a la vez Almea No quiero gastar El maná En farmear los minions Porque me va a caer Leveling Me va a morir A menos que este board Se la podría tirar Está top Leveling Listo Ay, no muere el Malphine Lol No murió No, lo perdí Tanto hablar al pedo Y si medio Me parece que lo matan Uy, muy buena Voy Nos cagaron top Necesito el loot Voy a tardar mucho No sé Perdiendo el tiempo Pero bueno No importa Medio está medio No tiene Todo resistente Vaigar está bobo Aparte Seguí con el fan Y yo te ponía la cola Y si, boludo ¿Qué se piensa que es el veiga? 0-2 Yo, balconito Seguí mirando Para calcular La cuba Los minions Bobo Que yo te rompo el or Aparte no tenía barrios Ni flash Yo sabía De la pelea En top Esa que hicimos acá Ya tengo un Trinity Estoy bastante loquito Voy a pegar Voy a sacar otra pink Uy, paquete Paquete, paquete, paquete Igual la verga El paquete no se tendría que avisar Boludo ¿Por qué mierda le sale al rival Que tengo paquete? Es una cagada Ahora farmear la pasiva Con la W también Sí Ya me lo dijiste el otro día Mateo Yo no lo sabía antes Por eso Nah, no puede ser No puede ser Oh, y siempre pongo la pink Me equivoco y pongo la pink Me equivoco y pongo la pink Que everling de mierda, bro Está siempre atenta a todo La everling Juega re bien Tengo tremendo delay ¿Qué nos va a dividir? No, hombre Ah, loco, juego Lo que juego, loco La puta madre Qué bien que juego Tío Va a morir el bosca, ¿no? Purificar flash Chao Baiteados Baiteados o no se fueron baiteados Parece que fueron baiteados Cogorno, un tía me la cabeza No pasa nada Yo me escapo Ah, el Cogorno está optimo El problema, Cogorno está freefarmeando Pero bueno, estamos rompiendo el chelador Te hay que tirar el bosca Ah, si queremos poner un minuto top No sé si lo matamos Sin ultima alfa No tengo spells Capaz que no puede ser No sé si ni pedo Pero vamos Vamos medio, mejor ¿Veis que me pasó un farm? Porque yo fui a compartir farm en la sigue Y nos toca ese dragón de mierda Me ha tocado un dragón Bueno ¿Qué sacó la... Yo Yo la saqué, papu Ah, no morí Oh, loco, juego Loco, juego, man Le esquivé el charme a la... A la Evelyn, boludo Soy un pelotudo No, me voy a ir a la mierda Me voy a baquear Que Evelyn de mierda, boludo Como me parece Si te cagas todo Que Evelyn de mierda Vamos a hacer una ping Ahí Bien, astuto Ay, ¿qué hice? Y ahora se viene a rework a Irelia Por lo que leí ¿Rework a Irelia? ¿En serio? Te gankeó dos veces En diez segundos Y no me mataste Por encima lloras Mami ¿Qué haces, Márquez? ¿Todo bien, amigo? Vamos a rotar a Gold Vamos a buscar el paquete Entonces Vamos a buscar el paquete Y vamos a rotar Voy a medir Llegó hasta Chan Enjargar a la buena Papá Epic ¿Qué le hiciste a la PC Para el trimestre de 720? Nada Le bajé los gráficos Bueno, me mató Flash Lo que pasa es que viene la Evelyn Me mató Flash El mango este F.Veigar Uy, la green está bot Si no hubiera ido a matar Vamos a pararnos acá Vamos a hacer la bolida Oh, está la mierda esta acá Mira que está la mierda esta acá No, lo que juego Easy, ¿no? Qué fácil que es jugar contra Evelyn Soy faker, boludo La verdad mi cintura es increíble No me metió un Charm En toda la partida la Evelyn Un Charm Y ese Evelyn juega muy bien No es que es un Kono Es un pibe que juega muy bien No me metió un Charm O sea, mi cintura Easy, easy, man Easy, easy Pues ya no presionamos acá Vámonos, vámonos Bueno Bueno Uy, está invisible la rata No quiere más Easy Easy Muy easy La verdad que es muy fácil ganar esto ¡Re que no! Lo estoy carriando al Cove que recién me estompeó Salió 15-0, boludo, que asco este juego ¿Te das cuenta que es una mierda? Pibes que recién salió 15-0 Ahora va 1-2 con Sivir, todo carriado Sin hacer absolutamente nada Oh, bueno No, pero, Dani ¡Ultea Sivir! ¡Ultea! Bueno, que sea no murió Amigos, vengan a tirar bot No, vamos a tirar Medi Al rato está viva, pero Me saco dos leves Qué buena espera el purificador Por favor, tienen que le echarle la cara a Sidor No olvidate, después la otra horrieta que me pegó Voy a intentar le echarle la cara Cuartes Ganamos la visión ahí Vamos a tirar ¡Ay! No, voy aoc ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Lo que juego! ¡Oh! ¡Lo que juego! ¡Oh! ¡Oh! Son horrendos, man. Me mató la rata. ¿Vos crees que me mató la rata? En el final no muerto, no, pero tengo un toque de sustain. Nah. No, porque el Vegard está behind. La voy a armar después, después del Infinity. Necesito más daño, porque mi team está todo fideando. La realidad es que necesito más daño. Si me armo malmortigo 1, perdemos la vida. La Goldlein va para el Orto. Somos mi top y jungla, básicamente. Los de abajo son horrendos. Me mató el Vegard, creo que sí. Bueno, no los puedo matar a todos. No los puedo matar a todos, man. Me llevé dos pibes, Soraka y Vegard. ¿Sabés que los mataba a todos? Eso es lo peor. Esa es la bronca que tengo. Yo sabía que podíamos habernos matado a todos. No tenía pulificada. Eso me cago. Hagan el dragón, boludo. Hagan algo. El Vegard me pasó un famo igual. Estoy trolleando. No me tendría que mover todavía y shut down. Qué pete que soy. Era matar a los dos y salir corriendo. Igual estaba con Norrio. Esas plays, si van 6-0, no hagan esas plays. Porque la verdad es al pedo. Van 6-0, le dan un shut down, le dan a los Licoop enemigos. No sirve para nada. Así que fue muy estúpido de mi parte. Voy a hacer el red. El Marfe juega bien. Yo no me tengo que quedar en farm, porque si me quedo en farm no me pego una mierda. Estoy re-keando en farm. Estoy romeando mucho. Vamos a ver que la gafia hace. Por eso entonces. Tengo todo este farm. Qué bien. Si no se murió. Si no se murió, pegué en el palo. No me voy a ayudar. No hay ni el Labeling. No, el Marfe lo trago. Fíjate, hermano. Fíjate, hermano. Vamos caminando de ingenio. Casi el Furio Gamer. ¿Todo bien? Si, acá andamos. Rangiteando. Podemos agrupar, hacer una team fight y terminar alguien. Tienen visión en barro. Es el que empezó el juego. ¿Qué? No me voy a gustar. 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 Sí, amigo. ¿Qué? La primera vez que te digo que no estás manqueando. Agua. Eso no me voy a gustar. Mira como trollean. Mira como trollean, man. Mira como dos personas que cortamos el vano. Dejame vaquiar. Si vaqueo. Quema paquete. Paquete. Oh, TF. Están re descoordinados. ¿Sí? Están trolleando más que descoordinados. Están del trolleo. Osea habría que pelear DC Uy, Jesus Hardcore Guardémoslo Hardcore Fue bastante hardcore esto Modo hardcore Implementado No sé qué armarme ahora Ah, Malmortus Ahora sí Malmortus Ah, Bardugo No, no voy a armar a Bardugo Estar a los negros Rápido Tenemos que ir con el Baron a presionar Hay que presionar medio Bobo A dormir A dormir la siestita Un rato Un rato va 45 segundos A dormir la siesta Busca naranja Se llama naranja Por el color O por la fruta Qué pregunta, ¿no? Sí, acá Ah, como trolearon, boludo Cómo me trolean el Baron, boludo Focuseen Agp Y rata No' 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 Bueno, entrego porno La Sivir está pillando medio, boludo Está muy lento el game, quisiera que sea un poco más rápido Un poquito más rápido Ahí wein mil, bro La Sivir coleando me tiene las pelotas llenas Colea, colea, colea No seas una mierda Flaco, aportar con el game, boludo Estoy solo, somos el Gragas, el Malfa y yo Va, el Malfa y yo, porque el Gragas se mandó también Busca, ¿te gusta a Lissandra o no? Me gusta Mikaela Especial inhibitor, boludo Pueden tirar al infinito ¿Podemos ir a pelear? Baja ese chambro, man Bueno, ya está No puede flanquear el Fringito ¿Por qué salir, boludo? No tiene R, E, B Busca, te voy a una pregunta ¿Cómo vas? No, Marques Hasta ahora no, please Estoy bastante madeado para responder preguntas Y aparte estoy concentrado en ganar Preguntame de LOL, lo que sea Que yo te respondo Se, era INI Encima, EV9R Mira, easy making Juega a este pibe, ¿no? ¿Juega a este pibe? ¿Qué? No me chupan un huevo, boludo Inibidor, no, torre Inibidor Sí, es inhibidor, boludo Tiene razón la civil Está ahora que apareció de Gragas No, que no mola Gragas, please Bueno, me sumo una teamfight Bastante aceptable Debido a que se me fue Mure el corki, mure el corki, mure el corki, mure el corki Mure el corki Es inhibidor, es inhibidor, es inhibidor Podemos, 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 podemos Podemos, podemos, podemos ¿Por qué te peo ahí, boludo? Te peo al, al... Un boludo, la sigo, ¿no? Bien Está jugando bien de milagro Vos camina el corki, no, no lo mineo No lo mineo, pero lo uso bastante bien Cuando lo traes cardío lo uso bastante bien Bueno, Cogorno me devolvió los puntitos Ya era hora Deja. Cogorno al corki Si te he hecho nada Bien Você Gracias por ver el video.